Música No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. A todos los cristovidentes, quiero saludarlos de todo corazón. Estamos terminando este mes de noviembre, ya, en dos días será el primer domingo de Adviento. El domingo pasado fue Cristo Rey. ¿Y qué quiere la Iglesia celebrar así? Pues comienza el año de la Iglesia en Adviento, es decir, el próximo domingo estamos comenzando el año de la Iglesia. Y Adviento nos va preparando a la venida de Jesucristo. Nos recuerda de una manera especial que Jesús va a venir un día a juzgarnos a todos nosotros, y como prueba nos dice que Jesús vino en Belén, que apareció como un niño, y que quiere sanarnos. Luego llega todo el recorrer del año cristiano, sobre todo con la Pascua y Pentecostés. Y culmina con la fiesta de Cristo Rey, que fue la del domingo pasado, y la que vamos haciéndole eco a lo largo de esta semana. Para comenzar entonces de nuevo en Adviento. Y por eso los evangelios, las lecturas de la Biblia, en la liturgia, nos van hablando como del fin de las cosas. Hoy, también hace una semana, meditábamos en unos textos parecidos. Hoy recordamos el fin de la ciudad de Jerusalén, como quien dice, el fin de la antigua alianza, el fin del antiguo amor de Dios con los hombres, a través de las promesas de los profetas, y el comienzo pleno del reinado de Jesucristo. Vamos a escucharlo con mucha atención. Está en el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que está cerca de su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a la sierra. Los que estén en la ciudad, que se alejen. Los que estén en el campo, que no entren a la ciudad. Porque serán días de venganza, en que se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de los que estén en cinta, o criando en aquellos días. Porque habrá angustia tremenda en esta tierra, y un castigo para este pueblo. Caerá a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol, y la luna, y las estrellas. Y en la tierra angustias de las gentes, enloquecidas por los estruendos del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad, ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán. Entonces, verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzar la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, digámoslo de corazón. Gloria a ti, Jesucristo, que permites con tu poder y con tu fortaleza, que las cosas pasajeras del mundo terminen, y que nos preparas un mundo nuevo, y que vas a venir a nosotros, y que cuando tú llegues, es el momento de nuestra libertad el que ha llegado. Bendito Jesucristo, gloria a ti. ¿Oyeron ustedes cómo terminó la ciudad de Jerusalén? Por supuesto que cuando Jesús estaba hablando, se supone que estábamos más o menos en el año 34. Algunos ponen un poco antes, 31, 32, de la historia cristiana. Es decir, ya Jesucristo estaba culminando su vida. Y se enfrenta a su ciudad, a Jerusalén, y ve lo que le va a suceder. Y él, como patriota, realmente siente, desde lo íntimo, desde sus entrañas, siente el dolor de ver que su pueblo va a ser exterminado. Y nos dice que la ciudad de Jerusalén va a ser rodeada, va a ser sitiada por un ejército enemigo. Y por eso, precisamente, los que están dentro de la ciudad no podrán salir para escapar. Y los que estén afuera, ni pretendan entrar, no sólo porque los ejércitos enemigos los van a aprehender, sino porque está cerrada, totalmente sitiada, la ciudad santa. Y dice Jesús, pobres, las mujeres que estén en ese momento esperando tener un niño. Porque las dificultades y los problemas normales de un nacimiento, para ellas va a ser mucho más amargo, porque la ciudad va a estar viviendo momentos bien difíciles. Y ustedes saben que, precisamente, eso fue lo que sucedió en el año 70 de nuestra era. Los judíos, que estaban muy animados, diciendo, no, el Señor responde a todo lo que le pedimos, el Señor va a permitir que derrotemos a los ejércitos romanos, se embalentonaron y comenzaron a provocar, por medio de asesinatos, al pueblo romano. Y hubo guerra. Y el general Tito, que era el general que en ese momento luchaba en nombre de Roma, sitió la ciudad, año 70. Entre el mes de abril y el mes de septiembre, la ciudad estuvo totalmente sitiada. Y los ejércitos iban cada día más apretando el cerco. Por supuesto que Jerusalén era una ciudad amurallada. Entonces, los judíos se apertrecharon, se atrincheraron dentro de los muros de la ciudad. Pero, por supuesto, eso era una primera defensa. Pero tenían que tener comestibles, tenían que tener agua, tenían que tener lo normal para la vida. Y los ejércitos iban sitiando la ciudad. Y según las normas de la guerra en esa época, tenían también sus maneras de construir parapetos para subirse a ellos y superar las murallas. O tenían máquinas de guerra que lanzaban piedras. Y lanzaban también bolas de trapo encendidas, impregnadas en brea e encendidas en fuego, para que ir provocando incendios en una parte o en otra. Lo cierto es que esa ciudad así sitiada cayó en poder del enemigo. Claro, se precipitaron los soldados dentro de la ciudad. A muchos de los defensores los mataron. Otros fueron hechos prisioneros y los vendieron como esclavos. Las palabras de Jesús, como las dice San Lucas, pues está ahí retratado en el Evangelio lo que sucedió, que Jesús ya lo había previsto, que Jesús lo había anunciado. Fue realmente una tristeza para el pueblo de Israel. Sobre todo cuando un soldado romano, de manera desprevenida, dejó caer una tea encendida y el templo de Jerusalén se encendió. Ese templo que había costado años de trabajos y de piedras finas y de damascos y telas preciosas, bueno, todo eso fue reducido a pavesas. Los romanos quitaron, por supuesto, las joyas principales, el candelabro de los siete brazos, que era en oro. Todo eso fueron despojos llevados a Roma. Con muchos cautivos, por supuesto, con muchos prisioneros. Y Jesús decía, cuando estas señales comiencen, tengan cuidado, es que es el fin. Y él hasta usa cierto vocabulario que era muy empleado por los judíos. Dice, el sol, la luna, las estrellas, las naciones, el ruido de las olas. Es decir, lo que quiere significarnos es que todo va a ser todo. Es un mundo antiguo que está pereciendo. Es la alianza antigua que se está acabando. Y es el mundo del pecado y el mundo de los mitos y el mundo de los errores teológicos el que puede terminar porque el Señor Jesús está comenzando siempre su reino. Por supuesto que ya para los cristianos había pasado los acontecimientos grandes de la Pascua. Pero la comunidad cristiana, cuando vio que había ya aires de guerra, huyó de Jerusalén porque Jesús les había dicho, salgan de Jerusalén, salgan de Jerusalén. Hay una cosa todavía más bella en este Evangelio y es la frase final. Ustedes la oyeron seguro con gozo. Dice así el Señor Jesús. Va a venir el Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza porque muy pronto serán liberados. El tiempo de la libertad se acerca. De manera que hay como dos anuncios ahí muy bellos. Va a venir en una nube el Hijo del Hombre. Va a venir Jesucristo triunfante. No sabemos cómo será. Hace una semana decíamos como un relámpago que ilumina todo el firmamento. Así lo veremos a Él. Va a llegar Él victorioso. Va a llegar Él sobre la creación. Va a llegar Él en la manifestación definitiva. La fe nos indice creamos que va a llegar Él. Va a llegar a la vida de cada uno de nosotros cuando muramos. Cada uno de nosotros va encontrándose con Él y ese es el momento del fin del mundo para cada uno de nosotros. Se acabará, pasará la imagen de este mundo. Pasarán las cosas que nos han deleitado. Pasarán las cosas que nos han ilusionado. Pero va a llegar Él. Pero cuando Él llegue, para nosotros, ¿qué debe significar eso? Sino que llegó la libertad. No es que llegó el castigo. No es que llegó el mal. Bueno, si queremos hacer y llevar a cabo la palabra del Señor, la hora de la libertad es la que va a sonar. Como si fuera un clarín que está anunciando, son libres. Como si fuera un golpe de gracia, unas campanas que repican regocijadamente y dicen, llegó Jesucristo. Así, la hora de la libertad. Por eso, el Evangelio dice, alcen la cabeza. Es decir, no estén agachados. Únicamente como esclavos. Únicamente como seres sometidos. No, levanten la cabeza. Son seres libres. Son hombres bendecidos por Dios. Son hombres llenos de la gracia del Espíritu. Levanten la cabeza. Llegó la libertad. La fiesta del domingo pasado, Jesucristo Rey, es otra manera de decirnos, el que va a reinar es Jesús. Ahora, cuando aparece en la lectura del Evangelio, Jesús sobre una nube blanca, es decir, Él es el que domina la creación. Son maneras de hablar. Son figuras poéticas que nos confrontan y que nos llevan a encontrarnos con el Salvador. Recuerdenlo ustedes esta semana. Y recuerden que Cristovisión está siempre dándoles el mensaje de Jesucristo. www.cristovisión.tv Pero si quieren este programa también escucharlo de nuevo, recuerden también nuestro pan de cada día, arroba cristovision.org y que el Señor los bendiga y que nos encontremos ya celebrando al viento el próximo jueves. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.